A todos los suscriptores les voy a mostrar ahora una aplicación, una API, que nos va a permitir notificar a través de mensajes del tipo texto o imágenes a números de WhatsApp. La forma de uso es sencillo. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la siguiente página. Lo que vamos a hacer a continuación es una vez que nos muestre el código QR, vamos a proceder a escanear con nuestro dispositivo. Una vez escaneado, damos alrededor de 20 segundos para que la aplicación nos entregue un key con el cual vamos a poder emplear las APIs REST que se han construido. Por el lado de acá le damos unos segundos hasta que se vaya generando. Por acá tenemos el API REST en el cual como parámetro de entrada tiene el campo operación que va a ser fijo, el token QR, que es el token que se autogeneró por la aplicación. Una vez que hemos escaneado nos devuelve un token. Este token lo vamos a colocar aquí. Paso siguiente lo que hacemos es, vamos a poner un número de teléfono, el que ustedes desean. Tienen que iniciar con el código del país, envían el mensaje, se notifican. En el mensaje número 2. En el mensaje número 2. Número 2, ¿no? Y por acá tengo conectado mi celular. Por acá tengo conectado mi celular. Voy a entrar en el teléfono donde quiero enviar. ¿Qué es este de acá? Ya, acá voy a enviar, no hay ningún mensaje. Entonces lo que vamos a proceder, también puede enviar imágenes. Para enviar imágenes lo que tenemos que hacer es enviar base 64. Entonces voy a, acá tengo una imagen. Esto lo voy a convertir en base 64. Este es el contenido que me da. En base 64, es la página que suele emplear. Lo voy a pegar aquí. Quiero enviar esta imagen a ese número. ¿Ok? Y eso es todo. Una vez que enviamos, le damos en. Y nos confirma un token de transacción, ¿no? Con este token de transacción podemos consultar si los mensajes han sido enviados o no. Le damos, vamos a entrar a la, al... Y esperamos unos 20 segundos que se van a empezar a recibir los mensajes, ¿no? Que han sido enviados. Hasta que se vayan recibiendo el otro API y nos va a permitir consultar. ¿Correcto? Le damos el token. Ponemos el token del QR que hemos generado. Y ahora volvemos a ver el estado de nuestros envíos, ¿no? Bueno, no se notifica la persona. Estos son los mensajes que hemos enviado. Aún está pendiente. Si entramos, creo que ya llegó el primer mensaje. Acaba de llegar al segundo mensaje. Y seguro va a llegar, llegó el tercer mensaje. ¿Ok? Y si volvemos a consultar, todos deben estar enviados, ¿no? Enviado, enviado, enviado. ¿Ok? En realidad, la API simple, ¿ya? La API lo único que hace es una API de registrar, una API de consultar, y una página en la cual podemos generar los códigos QR, ¿no? Las veces que queramos. ¿Ok? Esta solución está basada, gracias a la solución que entregó Pedro López, ¿no? O sea, que se trabaja sobre WhatsApp web. Por lo cual, no hay un costo ahí por medio, ¿no? Lo único que estamos haciendo internamente en la API es levantar con una aplicación un navegador interno para que pueda ser expuesto y sea él el que se encargue de enviar los mensajes. ¿Ok? Nada, eso es todo. Espero que se puedan suscribir y agradecería sus comentarios para poder mejorar, ¿no? Y entregarles nuevas soluciones. Gracias.